En el flujo de agua, Freddy solo tiene 20 minutos para cambiar los tapetes de las esclusas de 9 metros antes de que se congelen. Después de casi cuatro décadas, Freddy ha identificado los secretos para maximizar la recuperación de oro en las esclusas. No voy a entrar en temas de inclinación, flujos de agua o cualquier cosa por el estilo, porque son detalles que no queremos revelar. Pero trataré de enseñarles a los Hoffman y a todos sobre la eficiencia. Debemos poner las tablas cerca para sacarlas, mantener la caja de esclusas simple, hacer pruebas para ver qué tamaño de oro hay. También los separadores deben ser del tamaño correcto para el material que tienes. Debes revisar el flujo de agua para que lave el material y criba los últimos tapetes para ver si el oro llega al final. ¿Pasó los tapetes, Fred? Sí. Manténlo simple, manténlo simple. Las complicaciones suelen costar dinero. Cambiamos la caja de esclusas de nueve metros. ¿En qué? ¿15 minutos, Cam? Sí, en 15 o 20 minutos. Sí. Muchos mineros que hemos ayudado tienen una caja de esclusas mínima de la cantidad del ancho y la mitad del largo, pero les toma dos horas cambiarla. ¿Vieron la eficiencia con la que sacamos todo? La primera vez que vimos la caja de Todd Hoffman era, no es una broma, pero tenía una caja de seis metros con 2.4 metros de separadores. El resto eran hierro y placas. ¿Qué hace el hierro liso, Cameron? No atrapa oro. No, las placas lisas no atrapan el oro. Exacto. En 2010, Todd Hoffman llamó a Freddy para que le ayudara a salvar su operación minera en Alaska. Espero que sea, Fred. Hola, soy Todd. Mucho gusto, Todd. Igualmente. Los mineros novatos tenían una configuración complicada que no lograba capturar ningún oro. Vamos a echarle un vistazo a la planta para ver cuánto oro están perdiendo. ¿Qué te parece la trampa de pepitas de mi papá? Eso no sirve. Tiene que usar esta área para atrapar oro, Todd. En este momento es una canaleta lisa y el material pasa directo. Ellos no sabían lo que hacían. Su caja de esclusas, su tromel y su trampa de pepitas no servían. Lo que tenemos que hacer, Todd, es hacer una buena trampa de pepitas con separadores. ¿Recuerda algo, Todd? Las placas lisas no pueden atrapar oro. Si tus separadores se llenan, pierdes toda la recuperación de oro que puede haber en esta caja de esclusas. Mi sugerencia es aumentar la inclinación y poner separadores hasta abajo. No puedo creer que hayas encontrado dos onzas. Yo tampoco. Todd no es la persona más precavida, ¿cierto? Pero es alguien que sabe escuchar. Hasta cierto punto. Gracias. 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 Gracias.